¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Rebusit Extraction en el canal Y en este vídeo amigos y amigas vamos a jugar O voy a jugar en este caso en el nuevo evento Que han sacado pues hace unos días Llamado El Hormiguero Ya para la próxima lo juego el primer día Y lo subo el primer día Como Dios manda la verdad Me ha atrasado un poco porque he estado sin jugar Unos cuantos días y sinceramente Me perdí algo muy pero que muy guapo Como es este nuevo evento Así que sí, el evento Hormiguero Amigos y amigas de verdad lo tenéis que probar Es una completa locura Básicamente consiste en romper En aniquilar, en destrozar, en acabar Con todos los arqueas que hayan En zonas de densidad Creo que se les llama en diferentes zonas Son como núcleos donde hay un montón de nidos Y nosotros tenemos que entrar Y cargarnos todo lo que haya Aparte hay como unos arqueas Al principio que son como los jefes Que tienen más vida de lo normal Y sinceramente mola bastante La verdad que es bastante bastante entretenido Y ya en la primera o segunda partida Me quedé con cuál era el mejor personaje Para jugar este evento Y es el personaje que tengo ahora mismo Tachanka Tachanka es un operador que para este evento Viene bastante bastante bien Mañana tendréis una guía De cómo ganar experiencia rápido En Reposito Extraction Jugando este mismo evento Porque la verdad que se farmea experiencia Como un auténtico loco y demente En este evento La verdad he llegado a farmear 50.000 de experiencia Cuando completas todas las zonas Y acabas con todas las zonas Donde están todos los arqueas Es una completa locura Y como digo el mejor personaje Es Tachanka Bajo mi punto de vista Ya cuando salga el próximo evento Tendréis el primer día Que salga ese evento Tendréis el gameplay Que es básicamente lo que estáis viendo ahora Un gameplay muy parecido a esto Donde juego Donde explico que es y tal El evento Al día siguiente Pues me gustaría subir Una mini guía De cuál es el mejor operador Para jugar el evento y tal Y ya pues bueno Que ya vaya viniendo lo que surja Porque una guía De cómo ganar experiencia En un nuevo evento Yo creo que sinceramente Sería ya bastante bastante repetitivo Aunque sí que es cierto Que diría que en todos los eventos Se farmiga bastante bastante experiencia La cosa es Que este evento en concreto El evento de hormiguero Es un evento Que cuando le coges el tranquillo Es bastante bastante fácil Así que la verdad Que es una completa locura Y bueno Sí Ya sé que en el título Habré puesto algo como El evento más fácil De Remusiche Extraction Sí Vale Sé que muchos de vosotros Me vais a salir ahora Cuando termine el vídeo Y todo esto Me vais a salir Pues Pablo Tú no decías que era muy fácil Y tal Bueno Me pasan ciertas cosas En este vídeo Tener en cuenta Que eran mis primeras partidas De hecho Era mi segunda partida Mi tercera Perdón Mi tercera partida Jugando este evento Y realmente no sabía Cómo funcionaba Por ejemplo Aquí La utilidad Que yo creo que Se debe de utilizar más Aparte de las cedadoras Por supuesto Yo creo que es La utilidad esta Que para proyectiles Que bueno Que justo acabo de colocar Con el tachanka Es una completa barbaridad Porque claro Te para todos los proyectiles Que te lancen Pues los impelos Los tormentos Es una completa locura Y la verdad Que te protege bastante Y sinceramente Como os lo digo Me parece Una utilidad Bastante buena Para utilizar En este evento La verdad Está muy guapo Está muy guapo Porque es lo que os digo Tenemos que entrar A una zona Donde hay muchísimos nidos Donde en este caso Son nidos impuros Que aparte de generar Gas cuando lo rompes Generan muchos arqueas Ya sabéis que en cuanto Alertamos al primer nido impuro Rompemos el primer nido impuro En el objetivo normal Empiezan a salir arqueas Pues aquí básicamente Es como que hay muchísimos Nidos impuros en la zona Y tenemos que acabar con todos Y si Pablo Acabar sigilosamente con esto Se puede hacer Con estos nidos impuros A ver yo diría que no No lo he probado ¿Por qué? Porque principalmente Ya cuando entras a la zona Y estás cerca de la zona Hay bastantes arqueas alrededor Entonces Sinceramente Acabar con todos esos arqueas A sigilo Y romper todos los nidos impuros Que haya por la zona No sé si se podrá hacer Y no sé si podrás hacer Que el objetivo Pues como digo Lo puedas hacer en cuestión De Literalmente un minuto ¿No? Porque si te pones de acuerdo Con el tema Para romper El tema de los nidos impuros Pues a lo mejor El objetivo Lo terminas antes No tengo ni idea Pero sinceramente El vídeo que vais a ver mañana De este De este Bueno De este evento La verdad que es una completa locura Porque sinceramente Era mi cuarta Mi quinta partida De hecho era la siguiente partida Que juego después de esta Y literalmente Lo que os digo Tipo Ya sé Algunos consejos Algunos términos Para realmente Darme cuenta De Bueno De cómo se puede hacer Más fácil este evento ¿No? De cómo Se puede ganar experiencia Más rápido Es una completa locura La verdad que me gusta Que haya Pequeñas cosas Que te faciliten En este caso Cumplir cada objetivo De cada evento Sinceramente Eso me flipa ¿Por qué? Porque la gente Pues esas Esas facilidades Que se puede encontrar Con diferentes operadores Con diferentes utilidades Con diferente armamento Básicamente Las va a encontrar jugando Y eso es la polla ¿Por qué? Porque necesitas jugar Para darte cuenta Cómo es la forma Más fácil De ganar Y de hacer Todos los objetivos De este evento Y generar O ganar La mayor experiencia Posible Eso es la polla Porque necesitas jugar Para eso mismo ¿No? Entonces sinceramente Mola muchísimo La verdad que en mi primera partida Me han crujido Aparte no iba con los mejores compañeros Y bueno Realmente Estaba súper perdido Me he metido con el Sledge Con la escopeta Me han reventado Una completa barbaridad La verdad Pero bueno Como digo Yo con Tachanka La verdad que iba bastante Bastante Goz Iba bastante Bastante bien Y otra cosa Que no Que no he estado Llevando En estas cuatro partidas Que me he jugado Esta mañana Ha sido el silenciador Yo creo que el silenciador En este evento No vale para nada Entonces Joder Tener en cuenta Que llevar al silenciador Te quita Te quita daño En el arma Y lo que te aporta Es sigilo Para que quieres sigilo En un evento como este En el cual Vas a llamar la atención Cien por cien Como digo No se Si se pueden hacer Todos estos objetivos A sigilo La verdad que me sorprendería Bastante Porque literalmente Los tendrías que hacer En cuestión de segundos Pero No lo he probado todavía Pero sinceramente Como se alertan Súper rápido los nidos Empiezan a generar Arqueas Tal No se que Yo creo que el silenciador Hay que quitárselo Para que el arma Pues mate más Haga más daño Y ese tipo de cosas La verdad Pero bueno Como veis Con Tachanka La verdad que iba Bastante Bastante sobrado Pero bueno Como de la idea De mis primeras partidas Y ahora vais a ver Lo que pasa Vale Son cosas que pasan Chavales En las primeras partidas Que juegas de las cosas No te enteras muy bien De como va el temario Y puede pasar Vale Puede pasar Porque tampoco Fácil fácil A ver Fácil fácil No es Cuando ya Te das cuenta Como va la cosa Pues si que es cierto Que se te hace Mucho más fácil Como puede ser También el arranque De este juego Sinceramente Hay que jugar Hay que jugar Dos o tres partidas Para darte cuenta Más o menos Como es el evento Que cosas se pueden hacer Para hacer los objetivos Más rápido Ese tipo de cosas Que operadores mejor Tal No se que Ese tipo de cosas Pues hacen de que Se te haga mucho más fácil Vale Es normal Creo yo Así que Simplemente eso Chavales La verdad que Que yo iba aquí Con el tachanka Modo Rambo Tachanka De verdad No es nada malo Lo recomiendo Que lo utilicéis Porque es una Completa locura Lo único malo Es que en este caso Necesitas reponer La habilidad Cuando Se te acaba La munición De la metralladora Y la munición De la metralladora En este evento La verdad que Se funde bastante Bastante rápido Es una completa locura La verdad que Que este evento Me ha gustado Y mucho Me ha sorprendido Llevaba 3-4 días Sin jugar Extraction Porque estaba Un poco cansado He pensado En hacer el vídeo De De Dar Dando mi opinión Sobre el juego Pero sinceramente No se si hacerlo ahora O esperarme un poco más La verdad que No me apetecía Tampoco grabarlo ya Porque A ver Sinceramente Estaba un poco cansado Del juego Aparte de que Por supuesto Porque vosotros No lo apoyáis En el canal No os termina de gustar Lo entiendo A mi no es un juego Que no me guste Sino que me gusta bastante Pero se que es cierto Que Bueno le añadimos A que el canal No funciona tanto Tipo el juego No funciona tanto En el canal Y que sinceramente Es un juego repetitivo Las cosas como son A ver Es un copia y pega De R6 Quedas o no Es un copia y pega Con los mismos operadores Con el mismo armamento Con el mismo movimiento Es un copia y pega Aparte Es lo que te digo Siempre jugamos En los mismos mapas El sistema de ranked No me gusta Entonces realmente Me ha cansado el juego Un poco La verdad Me ha cansado bastante Y por eso Pues no he entrado Últimamente a jugar Porque para que No para que Si no me apetece Jugar al juego Yo por mi Solo deprime por la noche A jugar o lo que sea Como esta mañana Que si me apetecía Pues probar el evento Y tal Pues sinceramente Para que voy a grabar Un video del evento Y todo esto No me apetecía No me apetecía Y tal Y ya está Sinceramente Pero bueno Ya si Si me apetece Que supongo que si Bueno Sinceramente Viendo como Como son los eventos Que la verdad Que pintan bastante Bastante bien Por lo menos Jugar Dos, tres, cuatro partidas Para ver el evento Jugar Ver como es Grabar algún que otro video Sinceramente Yo creo que si Y bueno Lo que os digo La verdad que Nos quedan dos objetivos Para completar En esta partida Para completarlo Absolutamente todo Si lo completas todo Diría que puedes ganar 50.000 50.000 De experiencia Es una completa barbaridad Eso vale Eso no se ha visto En ninguna Otra Eh Manera De De hacer Literalmente Yo he generado 50.000 puntos De experiencia En cuestión De 11 minutos Incluso menos Jugando este evento No hay ninguna otra manera De ganar 50.000 puntos De experiencia En tan poco tiempo Con otra forma De reposición Extraction Creo yo Es una completa barbaridad La experiencia Que ganas en este evento Es una completa locura Tener en cuenta Que cada arcilla Que matas Es más puntos Para ti Aparte Los nidos también Eh Los objetivos Te dan un montón Es una completa locura La cantidad de experiencia Que puedes generar En este En este evento Pero bueno Eso es otra cosa Que como digo Comentaré mañana Y tendréis mañana Porque es una completa locura Nos quedaron estos dos Últimos objetivos Para completar El evento Y la verdad que aquí Pues bueno Se nos empieza un poquito Como decirlo Se nos empieza un poquito A complicar La historia ¿No? Entonces bueno Si es muy fácil Todo lo que tú quieras Pablo Pero bueno Se te complica Ya lo sé Ya lo sé Chavales Era mi primera Bueno Mis primeras partidas Mi segunda Tercera partida Permitirme Que en este caso Pues una vez Estoy grabando este vídeo Yo comentándolo por encima Haya jugado más De tres Cuatro Cinco partidas Ya sepa Como va el evento Ya sepa Que operador utilizar Ya sepa Donde ponerme Donde posicionarme Que hacer Y sinceramente Vea que el evento Sea fácil Aunque aquí Se nos complique A mi me puede parecer Que el evento Sea fácil ¿Vale? No lo parece Porque no lo parece Pero ya llevo jugando Varias partidas Mañana Vais a ver de la partida Que os estoy hablando Y sinceramente No es nada Del otro mundo De este evento Una vez Aprendes A como afrontarlo ¿Vale? Así que nada gente Simplemente eso La verdad Bueno Espero que os haya molado Este vídeo Sinceramente Bueno Viendo un poquito El evento Comentando lo que me parece La verdad que está Super chulo Y viendo un poquito Todo ¿Vale? Que ya os podréis Quedar con alguna Que otra cosilla En este vídeo Ya enseño cosas Que os tendríais Que quedar con ellas Porque por ejemplo Tachanka Yo creo que es el personaje Perfecto para utilizar En este evento Como bien habéis visto Colocando la torbeta Y liquidándote Todos los nidos Todos los arcas Que haya por la zona La utilidad De esta que pone la pared Es imprescindible Como también las cegadoras Sinceramente Es una completa barbaridad Y Pues bueno Simplemente hay que Pillarle el tranquillo Y pues eso ¿Vale? Gente Nos quedaba un objetivo Para completar El evento Y claro La avaricia rompe el saco Estaba a 11 de vida El smoke También estaba muy tocado Y el vigil Pues bueno Estaba un poquito más Sobrado Pero Aquí se empieza A complicar la cosa ¿Vale? Aquí se empieza A complicar la cosa Las cosas como son ¿Vale? Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? Es lo que hay La verdad Empieza muy bien Porque empieza muy bien Pero no sé por qué Mis compañeros Se van para atrás No se quedan conmigo Y claro Sería la de Dios Como bien estáis viendo Yo aquí estaba muy cómodo Con la utilidad Que estaba utilizando Pero aquí en este momento Ya mis compañeros Empiezan a ir para atrás Y yo Tío Yo aquí puedo aguantar Bastante Bastante bien ¿Por qué no seguir aguantando? Pero claro Como no estaban mis compañeros Pues la verdad que Me vino un arquia Por la izquierda No lo vi Y me reventó Me pegó una hostia Me dejó tumbado Y ya se complicó la cosa A partir de ahí ¿Vale? Entonces Bueno Yo que sé Yo creo que Fue más No me quiero excusar En mis compañeros Pero yo creo Que si mis compañeros Hubiesen estado conmigo Literalmente Ahí no nos movía Ni Dios Porque con la utilidad Que yo tenía puesta De verdad Era una completa barbaridad Lo que estaba aguantando En ese momento ¿Eh? Os lo digo Completamente en serio Aquí me matan Se complica muchísimo La historia Y pues bueno Tenemos que extraer ¿Vale? De hecho Bueno La extracción Solo la hace uno La extracción Solo la hace una persona También Es que fijaos Con que compañeros Estaba jugando Quiero decir Estaba jugando Con un Bill Que estaba jugando Con la Boss SG Yo creo que La Boss SG12 Es el peor arma Para jugar En Rainbow Six Extraction Yo creo que Es el peor arma Para utilizar En este juego Lo digo de verdad Es una completa barbaridad Yo creo que incluso El Thatcher este Estaba jugando con mando Sin exagerarte Yo creo que estaba jugando Con mando 100% Que oye No pasa nada Pero sinceramente Jugar con mando Bueno Se te complica mucho Se te complica bastante ¿No? Porque No sé Yo prefiero jugar Con una persona de PC Antes que con una persona De mando Sinceramente Os lo digo así Y más en un evento De estos Que son tan complicados Pero bueno Es una partida No pasa nada Es lo que hay Y bueno Aquí vais a ver Lo que pasa ¿Vale? El Smoke se revive A sí mismo Y quiere ir A reanimar al Vigil Bueno Va a reanimar al Vigil Con toda su polla gorda Va a reanimarlo Tiene la suerte Que no hay muchos arqueas Alrededor suyo Reanima al Vigil Y vais a ver Lo que hace el Vigil El Smoke Parece ser Que quiere seguir Completando el objetivo Pero es que vais a ver Lo que hace el Vigil El Vigil Me coge a mí Y se va para la extracción Se va para la extracción Me deja en la extracción Y vais a ver Lo que pasa El Smoke Todo motivado De su vida Quiere seguir Completando el objetivo Aquí se le complica Porque bueno Hay muchos arqueas Alrededor suya Y mirad Lo que hace el Vigil Mirad Lo que hace el Vigil Le da directamente La extracción Con toda su polla gorda El Smoke Da su vida Para ir a reanimar Al Vigil Y al Vigil Le suda Toda la polla Le suda Toda la polla Le da Al botón de extracción Y le suda Toda la polla Efectivamente El único que Bueno Fue Fue a la extracción Y extrajo En su momento Fue Vigil Efectivamente Uno de los eventos Más fáciles De Cremio 6 de Extracción Pues por bocazas Pablo En la frente Tú mueres Es lo que hay La verdad Es lo que pasa Pero Aún muerto Y aún Haber perdido El último El último Objetivo Fijaos toda la experiencia Que nos dan Fijaos toda la experiencia Que nos dan Y eso Que no hemos sobrevivido Y eso Que no hemos completado Todos los objetivos Y eso Que son muy feos ¿Vale? Porque soy realmente feo Pero fijaos toda la experiencia Que nos dan 31.000 puntos de experiencia En el momento Que le pillas el tranquillo A esto Es cosa tuya Así que chavales Un placer Como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos En el próximo ¡Chao, chao! Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós